Antes de ver este partido, ¿qué hay que pedirle a la gente? Like, comentarios, suscribíos. No, en serio, quiero carar todo el mundo que esté viendo esto, deja un like. Espera, a ver, ¿me están llamando? ¿Sí? ¿Quién es? Vale, 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 vale. Nos dice Galletas que todo el mundo que esté viendo esto, deja un like ahora mismo en YouTube, Futuré. Dime un número. A ver, espera. Ring, ring, ring. ¿Sí? 20.000 likes. 20.000 likes. 20.000 likes, 20.000 likes y casteo con mi madre aquí mañana en el play-in. No, estamos en el Lion Gaming contra Gambit. Cuidado, porque hay partidazo. Gambit ayer hizo un día absolutamente horrible, muy horrible. De hecho, el propio Galletas me decía, tenía hype por Gambit y me han decepcionado. Porque ayer, la verdad que… ¿qué pasa con esta gente? No hicieron nada. Pero aún así, tienen posibilidades. Pero si hoy pierden, están fuera. Ojo, tienen presión también, ¿eh? El problema es que Lion Gaming contra Team WWE hizo dos partidas increíbles. Peleó las dos, dieron muy buena imagen, pero pelear no te sirve de nada, al final. Pelear en un grupo tan cortito no te sirve de nada. Para las sensaciones, muy bien. Hablábamos antes también de las opciones o lo que tiene que hacer Lion Gaming. Claro, estamos aquí haciendo conjeturas. Ojo, que si Gambit pierde, están fuera. Gambit sí que no hay otra opción. Tienen que ganar sí o sí a Lion. Es una final para el equipo ruso. Si pierden, quedan eliminados de los mundiales. Y Lion Gaming pasaría como segundo. Y el último partido del día no serviría para nada entre Team WWE y Gambit. Supongo que, no sé, castearemos en euskera, supongo. Fijado. Pero no serviría de nada. Aún así, podría haber otro desempate, como hemos dicho, que es el Direwolves contra Team One. Yo lo veo difícil, pero bueno, hay que jugar el partido. Y claro, si Lion Gaming gana, es un gran play-in para el equipo latinoamericano. Y suerte que no han ganado nunca a China, porque podía haber habido un desempate por el primer puesto. Ahora ya no, pero podría haber sucedido esto, ¿eh? Sí, en la de hoy, quizá un poquito más difícil, pero si hubiesen ganado en el día de ayer a Team WWE, ganando a Gambit las dos veces, lo mínimo fuerza es el desempate. Ayer sí que no hay nadie que pueda decir que Lion no tuvo opciones. O sea, entre Sientra y Kogmao, yendo 12-0, si dices que no hay opciones ahí… Bueno, estaban a mil de oro. 12-0-15. Kogmao llegó a ir 7-0-7 en la partida, ¿eh? 7-0-7 y llegó a estar full build Kogmao, pero así no ganaron. Bueno, como decíamos, ayer Gambit bastante mal. Vimos muy perdidos a PV Pestejos en la calle superior. Creo que en total en las dos partidas se hizo un 1-8-5. En total no llega ni a uno de KDA. Diamond Prox… Bueno, con Kain hizo una counterjungla bastante interesante, pero luego se le fue la cabeza. Murió tres veces seguidas. Le abode muy mal. Blasting me parece horrible. Kira en la calle central… Ninguno de los picks que… No sé. Ninguno de estos picks en plan… Además, ayer de repente hacen cheesy picks. Sacan los cheesy picks contativo WWE, pican a Nibia, sacan el Marzar support. Y como decíamos, Diamond Prox, que es muy bueno con Kain, también lo jugó ayer. También puede jugar Nidalee. Le sale mal. Le salió a Nibia en medio… No sé. Consigue primera sangre. Luego se pone a pushar sin destello. Se muere. Sí. Muy mal. Muy mal. En general, Gambit muy mal. De hecho, si vemos el nivel de los dos equipos… O sea, si vemos esta partida el nivel de los dos equipos, creo que el Ion debería ganar bastante fácil. Pero, bueno, como siempre decimos, hay que jugar el partido porque nada está seguro. Sí, en los dos grupos pasa más o menos lo mismo. Y es que Gambit y Team One son los dos peores equipos, cada uno de su respectivo grupo, pero podría haber dos desempates si cada uno de ellos gana su respectivo partido. Juegan segundo contra tercero y segundo contra tercero. Daerwals contra Team One. Gambit contra… Básicamente. Y el último… Contra Lion Gaming. ¿Y el último no debería servir para nada? Si gana Gambit, sí. Claro. Esta es la opción de… Si Gambit gana a Lion, Gambit llegaría al último partido con opción de eliminar a Lion Gaming. Es una carambola espectacular, pero, como dice Futura, al final los chinos no se juegan nada y, quieras o no, el nivel competitivo, el subconsciente, yo creo que te traiciona un poco. Al final sabes que… Bueno, ya has pasado. Pero bueno, Gambit… Esto es mucho hablar, ¿eh? O sea, tal y como juega ayer Gambit, lo normal es que esta partida la pierdan de 25 minutos y se vayan para Rusia a tomarse un Absolute Vodka y estén tranquilos. O sea, porque me refiero… No pueden pasar jugando así, lo siento. Pero bueno, también te digo, ha habido bastantes horas de descanso. Supongo que Gambit se habrá reunido y con jugadores tan veteranos como… Bueno, en general. De hecho, Kira y Pueblo Pestejos también son muy veteranos, aparte de Diamond y Edward. Los cinco, de hecho, habrán dicho, oye, ¿qué estamos haciendo, no? Que nos están… Nos están meando. Están como muy felices, ¿eh? Los de Lion Gaming para todo lo que se juega, así que, bueno, yo confío. Hombre, están haciendo un gran torneo, ¿no? Eso no se les puede quitar ya. O sea, de hecho, si a ti te dicen Lion Gaming contra Team W hace dos meses, piensas en partidas de 25 minutos, stop. O sea, estamos hablando de uno de los mejores equipos chinos, si no el mejor, de la LPL. Un equipo que, como decíamos, va a ir al grupo stage casi al 100%, 99,9% seguro, y posiblemente también pueda pasar de fase de grupos ahí. Entonces, no estamos hablando de ninguna tontería. Pues nosotros quedamos a tener los Pixivans en un minuto. Bueno, espero que haya dormido bien, por lo menos, porque esto ya… Hay mucha diferencia entre las caras de un equipo y las de otro. Claro, por cierto, para el que se pregunte dónde juegan o que no lo sepa y tal, no lo haya mirado, ellos están en China, ¿eh? Claro, ellos no juegan a las 8 de la mañana como en España o a las 3 de la mañana como en Latinoamérica. Ahí es horario local bueno por la tarde. Sí, y de hecho… Y ahora sí parece que Kira, bueno, se le han pegado a las sábanas, ¿no? Pues de Rusia a China no hay tanta diferencia horaria, ¿eh? Así que no sé cuál es el motivo. Claro, de México a… A China sí. Ahí sí. Pero bueno, esto puede pasar, ¿no? Futuré, de hecho, ya había pasado en alguna ocasión en el fútbol. Marco Asensio, que reconoció el otro día que se quedó dormido en un partido contra el Barça. Llegó tarde y así luego, mira, jugó y metió gol, ¿no? Así que bueno, al final, pues puede pasar estas cosas. Hay alguien… Mira, han baneado Kain y Anive, ¿eh? Directamente los… Estos picks que hablábamos… Hay un caster que también me reconoció que un día hace meses se quedó dormido y no vino un partido. Pero no voy a decir su nombre por respeto. Él sabe quién es. Tú tampoco lo sabes. No, pero bueno, yo… también sé un par de cosas. Te puedes quedar dormido en la vida. Bueno, pues no quieres sorpresas Lion Gaming. Yo creo que es la opción más inteligente en el draft. Simplemente les quitas a Gambit con lo que te pueden sorprender. Planteas una partida estándar donde a priori tú eres el mejor equipo. No entiendo muy bien el ban de Varus porque ayer lo jugó Blasting, pero Varus, de hecho, bastante malillo, ¿sabes? Sí. Es decir, entiendo que quieran quitar simplemente sus mejores campeones, pero es que Varus, aunque sea su mejor campeón, no sé yo, ¿eh? Yo creo que Blasting en sí no es una amenaza. Pero bueno, el plan de Lion Gaming es ese. Que no le sorprenda a Gambit. Ha quitado tres de los cinco campeones que jugaron ayer. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que plantea Gambit. Si tienen más cosas preparadas y como tú dices, Kalista que está abierta. First pick para el equipo latinoamericano. Yo es que no sé qué prefiero, si Kalista o Tristana. Te lo digo en serio. Igual Tristana, ¿eh? A gusto personal. Vale, me ha quedado como Kalista. Bueno, a ver, es lo normal, pero supongo que Blasting jugará Tristana. Espero y Deseo, ¿no? Bueno, Gragas, para empezar. A ver si se anima Pueblo Pestejos, ¿eh? Pueblo Pestejos está haciendo un torneo como Chimichurri. Y Alistar, para Edward. Saca uno de sus picks míticos, Edward, más conocido como Gosupeper, o antes conocido como Gosupeper. Gambit, es una final para el equipo ruso. Como hemos dicho, si pierden, están eliminados. Kalista o Brown, a disfrutar de la botlane, ¿eh? Un combo a disfrutar de la botlane. Muy bueno para la línea inferior. Además, tiene mucho potencial de kill, sobre todo a nivel 1, porque ya desde que en el momento Brown te pone las marcas de la pasiva, Kalista te puede stunear y en ese momento estás muerto. A nivel 2 también es una botlane muy, muy impotente. Tiene que tener cuidado Gambit con el ADK que escoge, porque Alistar tampoco es la mejor herramienta para ganar las líneas. Pick de Jarvan, además, que se asegura Lion Gaming, que me imagino que van a intentar estirar este flex pick. Sí, porque al final lo de ahí ya hemos visto que es un jungla bastante agresivo que puede jugar prácticamente cualquier cosa. Es decir, Jarvan podría ser perfectamente a la top lane. Odic ha jugado con Kha'Zix, ha jugado con Ezreal y hay también bastantes picks abiertos en la jungla. De momento Gambit que nos muestra a Cassiopeya Kida que parece que va a optar por un pick bastante más normal y que no estamos viendo tanto en este play-in. Se la va a asegurar el jungla de Gambit. No sabe a lo que se enfrenta, pero imagino que a la futura quedaba por hecho que Cassiopeya no iba a pasar de la segunda fase de Bans. Pues ahí está. Cassiopeya para Kira que en el 7.18 es cuando recibe el nerf, Cassiopeya. Si no me equivoco. ¿Por qué lo dices? Que no te gusta tanto. En fase líneas es menos abusiva, es mejor en el momento en el que tienes el Rado Fechi es completado y el Moreno no me con. Pero hasta entonces sufres un poquito más y al final el Olin ese de nivel 2 de Cassiopeya que es quizá uno de esos puntos fuertes. ¿Para de las edades? O bueno. Máscara. O Máscara y Moreno no me con. Es que necesitas 120 de AP. Por eso lo del Rado Fechi. A partir de 120 de AP es mejor Cassiopeya. Si no haces Rado Fechi, pues... También te digo una cosa. Yo ahora soy Gambit y banearía Sindra. La verdad. A ver, es cierto que Sindra contra Cassiopeya es un matchup que hay que jugar. No lo gana Sindra de gratis porque hemos visto muchas Cassiopeya... Bueno, efectivamente, ya está. Mira, lo ha maneado. Te lo he dicho. Porque, o sea, aunque hayamos visto a Cassiopeya que incluso pueden ganar a Sindra porque, sobre todo, llega al jungla, le gasta el destello a Sindra a nivel 2, Cassiopeya aprovecha para hacer Olin a nivel 3 y consigue Snowball y demás, Sindra también puede reventar a Cassiopeya y Sheia con Sindra está jugando pero espectacular. O sea, de los mejores medios de los dos grupos. Entonces, yo me dejaría de historias y Gambit, pues mira, parece que ha pensado igual que yo porque no quieren liarse. Sí, es un matchup muy complicado. En el puro 1 contra 1, en principio, Cassiopeya con la misma y demás debería ser la que tiene más herramientas para ganar la línea. Pero claro, el medio nunca es cosa de 1. Siempre cuenta la presión que tienen los junglas y con un poquito de presión Sindra es mejor campeón que Cassiopeya. Muchos medios lo dicen, no, Future, que al final el medio… ¡Buah! ¿Qué acabas de hacer? Una de carry de tier Z para Blasting. ¿Qué nos comentabas de los medios? No, que muchos lo dicen, que el medio más que 1 contra 1 es 2 contra 2. Claro, lo de… Bueno, es que este campeón es mejor que el otro en 1 contra 1. Quizá en solo Q te sirve mucho, pero es que en competitivo de poco importa. Claro, es Galio. Es que contra Jhin, Jhin es terriblemente malo contra los tanques. Jhin es terriblemente malo contra Braum. Sí. Jhin es, terriblemente malo casi en general. Y contra Yharm que te pueden cerrar el cataclismo también. Entiendo que Blasting busque una de carry de utilidad porque tampoco está para inventar la rueda, ¿no? Pero me cuesta verlo en la setup de Gambit, ¿eh? Sí, inicias desde lejos ya, bueno. Y Jhin con un split pusher. A mí la setup de Lion Gaming me parece espectacular, ¿eh? Sí. Bueno, en vez de Jax, Camille, me da igual, sigue siendo el mismo rollo. De hecho, de hecho, Futures se han montado en la setup de encerrar allí. Es decir… Última de un geste culti de Galio y Jarvan. Si Camille, Galio y Jarvan ya le mataban a Tristana que le pasó a Esben, imagínate lo que le hacen a Jhin o a Cassiopeia. Claro. Te encierra Camille dentro de la última de un geste culti. Va a llegar el ultimate de Galio. Va a entrar Jarvan con el cataclismo. Eres Jhin. O sea, ¿qué vas a hacer? Es que siendo Tristana lo pasas muy mal, siendo Jhin o Cassiopeia ni te cuelan. Claro, porque Tristana, bueno, sí, no puedes saltar fuera de la última de un geste culti, pero tienes la ulti, tienes herramientas de pill con Jhin, estás a tu suerte. Y tu soporte es Alistar. Sí, han buscado a Jax para hacerle counter a Camille y ganarle en el uno contra uno. Creo que es la única línea ganadora. Giral iba a piquear Jax y creo que en el último momento ha preferido simplemente enfocar más su campeón al Wombo Combo más que al puro uno contra uno, ¿no? Aunque bueno, realmente Camille sigue siendo un split pusher bastante bueno. Ayer Giral reventó el matchup Jax contra Camille y de hecho era un Giral contra Pueblo y Pestejos. Sí. O sea, Pueblo y Pestejos. No te hagas otro 0-5, macho. Ahora han invertido a los campeones. Es Pueblo y Pestejos el que va a llevar a Jax. Pero claro, Jax es un campeón que en teamfight es da igual el combo que tengas que aporta poquito y Camille en la setup de Lion Gaming tiene un papel muy importante. Camille es única y exclusivamente para seguir el combo de Galio y Jarvan. Aparte de que, bueno, sí, lógicamente, pues si ahora le ganqué a Odi tres veces y saca tres kills, Camille puede ganar solo en la partida, lógicamente. Pero Jax es un muy buen pick contra Camille. Al final, a todos estos campeones Melee, Jax le suele ganar los tradeos sobre todo cuando empieza a tener la Trinidad. Le puedes cortar las cadenas, es decir, el salto a la pared de Camille con tu contraataque. La Camille que jugó pego de pestejos. Sí, va a estar un peda, le pegó y tal. De hecho, le mató en el uno contra uno. Que jugó muy mal, le pego de pestejos Camille. Sí, además iba a 0-3 y se hizo irrevoraz. En plan, bueno, pues quiero... Sé que mucha gente dirá, claro, porque como ya vas perdiendo, ¿para qué te vas a hacer vida? Busca... Ya, bueno, es que hacerte más daño contra Jax no te sirve de nada. Es que Jax te va a ganar. Es que en ningún punto le da la vuelta al matchup Camille a Jax. No, o sea, de hecho con la vida le puedes avanzar quizá un poquito más. Sobre todo pensando en un dive que te pueda hacer, ¿no? No sé. Pero bueno, va a empezar la partida, partida absolutamente clave para los dos equipos. Lion Gaming contra Gambit, Latinoamérica contra Rusia. Si gana Lion a la siguiente ronda, si gana Gambit, se va a meter en un lío Lion porque como mínimo ya se asegura en el desempate y Gambit tendría la oportunidad siempre y cuando derroten a Team WWE de pasar a la siguiente ronda sin necesidad de desempate pero como mínimo futuro si gana Gambit es como cuando vas empate en el baloncesto y tienes posesión, ¿no? La prórroga ya la tienes segura. Bueno, no. En el baloncesto te pueden robar el balón. Aquí el desempate seguro. La prórroga ya la tendrían. Exacto. Podrían forzar Minuto 94 y me voy al córner, ¿no? Y dependerían de ellos mismos para conseguir pasar. Claro, ganar a Team WWE se antoja complicado viendo lo que has hecho en la fase 1. Depende de la motivación china. Los chinos dictarán sentencia. Quizá les interesa que Gambit pase. Pero para ello o para eso, para llegar a ese punto, tienen que ganar ahora a Lion Gaming. Viendo el torneo de los dos equipos, yo le pongo ahora mismo un 80-20 a Lion o un 90-10. Y viendo las setups. Y viendo las setups, pero lógicamente no deja de ser un mejor de uno y no deja de ser un partido en el que Lion, como no está al 100%, pueda perder. Pero vamos, la setup de Lion me parece una locura. Creo, Futuré, que han hecho un draft, vamos, desde mi punto de vista, un draft bastante bueno. A mí me gusta mucho el equipo Lion Gaming. Sí, han contereado muy bien a Blasting. Creo que de negarle el Barrios al final ha sido una buena opción si sabes que después de Barrios va a optar por Jin. Creo que Jin es una de carry que en este meta vale para más bien poco y además enfrenta una setup que lo conterea totalmente. Vamos a ver también qué tal Lion bajo presión porque en las dos partidas contra Team W han estado por delante en el marcador, han tomado malas decisiones y finalmente por eso las han perdido y ahora contra Gambit que se juega en la vida pues me imagino que esos nervios seguirán a flor de piel. Y además, Futuré, creo que hay una cosa también que comentar porque en el equipo de Lion Gaming hay muy poco daño mágico, ¿no? Realmente Galio es un campeón que hace daño mágico, de hecho, hace más daño mágico del que nosotros nos podríamos imaginar pero creo que la setup de Lion Gaming no pasa ni por hacer ni daño mágico ni daño no sé qué, no. Se basa en el combo que tienen de iniciar sobre los dos carries. Es que da igual que no tengas daño mágico porque van a caerte tres gárgolas del cielo donde Jin no va a poder pegar y donde Cassio Pelle lo va a pasar muy mal. O sea, ¿para qué quiero tener daño mágico? Si Jin no se puede mover. O sea, si Jin no puede hacer nada en la partida, ¿no? Que ese es un poco el plan que tiene Lion Gaming. Exacto. Al final, la carencia de daño mágico te puede afectar en una teamfight larga pero es que las teamfights que busca el equipo de Lion Gaming es iniciar sobre uno de los dos carries. Aquí, normalmente, debería ser Jin la opción bursar y en la situación de cinco contra cuatro da igual que no tengas daño mágico porque lo vas a ganar. Efectivamente. Ese es un poco el plan que tiene Lion Gaming. Claro, si al minuto 40, lógicamente, pues cuidado ahora con Oddy, si al minuto 40, lógicamente, pues te va ganando el equipo de Gambit, pues quizá lo va a ser un poco mal. Pero yo, realmente, no he entendido muy bien el pick de Blasting, ¿no? Parece Future que tiene bastantes problemas para jugar carries importantes Blasting, ¿no? Sí, porque… Sigue optando por estos AD carries más support, no sé. Claro, aquí lo normal o lo que jugarían la mayoría de los AD carries de este play-in, por lo que hemos visto, sería Kog'Maw, una opción de este tipo. Es que Jin lleva sin ser meta dos y tres meses. Cuidado con Oddy, madre mía, lo que le está haciendo al señor Diamond Prox. SVT al bufo rojo, va a tener que flashear, no le va a seguir Oddy. Oddy matando prácticamente a Diamond Prox en la jungla. ¿Quién lo iba a decir hace unos años? Pero PV Pestejos, ¿a dónde vas? ¡Pero PV Pestejos! Esta partida la va a ganar Lion Gaming, ¿eh? Están un poco perdidos los chicos de Gambit, pero Pestejos que además ha cedido un montón de presión, se ha comido bastante daño y se va a tener que vaquear con Jax, 21 minions para él. Vamos a ver qué es lo que se opta por comprar, pero bueno, va a volver a línea con un rubí y con unas botas y mientras tanto pues Oddy que ya empieza con el contra el jungla. Estaba bailando una… Bueno, bueno, PV Pestejos. Se ha puesto a pushear y no tiene teleport. Cuidado con PV Pestejos. Vamos a ver qué puede hacer. Aparece Oddy en el carril superior. General que se equivoca también con el salto de Camil. Va a escapar PV Pestejos. No acertaba la E de Camil. Acaba de pasar porque tenía guardeado PV Pestejos. El Tribus ha pasado Oddy por el Tribus y ha gastado PV Pestejos la Q2 segundos después. Le da igual. A PV Pestejos le da igual que venga el jungla. Se hace dos contra uno. Si ya va a hacer bien el combo de Lion Gaming podría haber sido la primera sangre o hubiesen por lo menos forzado el flash. A PV Pestejos y en medio pues bueno, al principio Galio que es capaz de pushear las oleadas con respecto a Cassiopea. Después ya cambia un poquito el matchup un poquito por detrás en farm e osella pero es lo normal. En bot pues Cali está ganando la línea. Eso sí que no es ninguna sorpresa. Por cierto, Futures solo quedan tres partidos en el día de hoy. Este, Direwolves Team 1 y el último, ¿no? Está pasando bastante rápido el día. Por cierto, Kira que recibió una paliza en la calle central pero hay que decir que Kira está dominando el uno contra uno. Al final Cassiopeia mete muchísima presión al principio. Galio que ha tenido que gastar el teleport. Sufre bastante Galio en late game contra Cassiopeia. De hecho, estos magos de hacer de muchísimo DPS de daño constante van muy bien contra los tanques. Cuidado con Diamond Diamond Prox. Odi no va a acabar finalmente con la vida de Diamond. Ha flasheado Odi para nada. Sí, un flash muy precipitado con Jarvan porque ya habías gastado el combo. Si lo hubiese tenido disponible Odi, pues sí que podría haber acabado con la vida de Diamond Prox. Vamos, ahí está PV Pestejos. Cuidado que no hay destello, no hay destello de Odi. Se puede morir ahora mismo. Puede ser la primera sangre para el combinado ruso. Flashea PV Pestejos, PV Pestejos, PV Pestejos para uno que puede matar y se lo roban. Primera sangre para Diamond Prox. Todo lo bien que lo había hecho Odi y Future ya no sirve para nada. De hecho, Diamond le saca oro ahora mismo. Sí, ha utilizado el flash de manera agresiva a Odi en un momento en el que no podía conseguir la kill de ninguna manera y después ha echado el flash en falta porque lo podía haber usado para escapar de esa situación. Ha tenido muy mala suerte Odi en el Invade a nivel 2 en el rojo porque Diamond ha tenido la sangre fría suficiente como para darse la vuelta a smitear, recuperarse un poquito de vida y escapar. Después, han seguido insistiendo diría que demasiado y ahora ha hecho una muy buena rotación. un peor de pestejos y la ha quitado la kill, bueno, la ha quitado la kill la Iadon. La ha asegurado, ¿no? Es un eufemismo más elegante. Ahí Giral que saca un poquito de ventaja en ese matchup de uno contra uno ahora mismo con Camil. Acaba de subir peor de pestejos al 6. Bacteriófago contra Rubí Botas y Seiya pues en medio intentando defenderse como puede. Tenía mucha ventaja en la jungla el equipo de Lion Gaming. Una pena que haya cedido Odi esa primera. Sí, como te decía, todo lo bien que le han hecho la jungla. la futura ya no ha servido para absolutamente nada. Está romeando, Edward. Edward que está rotando al carril superior. Llega la vaca pero Edward en el tribus y le van a ver a Alistar y aún así Edward viene con todo. Vamos a ver si consigue dar el combo. Va a ser que no. Jin que se va para base por eso ha rotado a Edward porque es su tirador y va para base una botlane futura que va muy bien para el equipo de Lion Gaming. Sí, sacando ventaja de farmeo White Lotus al final Alistar no es el campeón que más presión en línea aporta y Jin pues tienes que tener mucho cuidado. En los primeros niveles es un campeón muy fuerte pero contra Kalista pues poco o nada tiene que hacer y más si está acompañado de un Brown. Está aprovechando para tocar un poquito la torre el equipo de Lion Gaming no nos la enfocan y no sabemos cuánta vida la han podido quitar. Cuidado, viene con todo, no tiene la de PvP, Pestejos, Giral, Giral, en el 1v1, Giral, ultimate un geste, se da la vuelta, hola, es una baiteada, llega Galio desde el cielo protegiendo a su compañero, PvP baiteado en este caso, no Pestejos, 1-1 en el marcador kill que se queda Giral, el futuro es muy importante para Camil. Siempre hay que tener en cuenta cuando hay un Galio en el equipo que puede utilizar ese ultimate y con ello la respectiva reducción de daño, ya no solo porque llegue Sella sino porque Giral se vuelve un poquito más tanqui, le gana el 1v1 a PvP Pestejos, de hecho, no ha aportado nada de daño Sella en esa jugada y una kill en 1v1 para Camil pues le da un poquito de vida porque ese matchup 1v1 va a seguir podiendo aguantarlo el top laner de Lion Gaming. Pues la kill muy importante como tú decías para Camil, bien Sella en este caso asistiendo con ese ultimate de Galio Sella que además va a recuperar el teleport dentro de poco future pero sí que vemos a Gambit bastante más entero en el día de hoy, no le vemos a ese Gambit ayer tan fiesta donde parecía que ni siquiera habían venido prácticamente a jugar. Sí, al principio han titubeado un poco pero después de esa aliada de Odi se han puesto bien en la partida 1v1 en el marcador de kills, de hecho Gambit va un poquito por delante en cuanto al oro global se refiere pero bueno la setup del equipo de Lion Gaming que todavía no ha empezado cobrar fuerza porque como ya decimos está completamente enfocada a castigar esos carries inmóviles. Al final future con la tontería es que es una final para los dos equipos es una final tanto para Lion como bueno sobre todo para Gambit es un partido de vida o muerte porque como decíamos si pierden están eliminados y creo que Gambit se está tomando este partido con la importancia que merece lógicamente sí para Lion a priori tienen un colchón y es que si Gambit les gana lo normal es que Gambit perdiese contra Tim Owe aunque ya estás en la cuerda floja pero bueno y claro teniendo en cuenta que Tim Owe están clasificados me imagino que no se la quiere jugar a eso Lion y para Gambit es lo que tú dices si pierden están fuera se vuelven a casa y del sabor que dejan además de boca en el playing es bastante malo sí porque seguirán con un 0-4 posiblemente tenemos una última partida donde hay dos equipos que no se juegan nada lo bueno futuro de tener grupos tan cortos es que es raro que haya una partida donde no se juegan nada de hecho hoy como mucho vamos a tener una o sea que no va a ser los típicos torneos donde hay 3-4 partidas en las que no se juegan nada está también por la zona sella cuidado que va a haber un poquito de acción manera por PV Pestejos pero tiene el contraataque disponible aparece también Giral con la E de Camille para Diamond Prox se queda completamente encerrado en el cataclismo ha fallado el destello Diamond Prox el panzazo es bueno es un 3 contra 3 se da la vuelta Casio Peña y Giral muy tocado cuidado con el DPS también de la serpiente kill para PV Pestejos una para Gal y otra para Jax 2-2 en el marcador Diamond ha fallado un destello un tipo que lleva 8 años jugando al League of Legends falla el destello del buff azul el futuro no le estamos viendo demasiado bien a Diamond Prox pues no se ha comido la pared Diamond pero Pestejos que si lleva una kill le va a venir muy bien en el matchup contra Camille porque básicamente ha empatado todo lo que había conseguido Giral hasta el momento y la botlane que nadie se pasa por ahí toda la acción que estamos viendo en esta partida de momento de la parte superior de la parte superior del mapa 101 de farmeo para Kalista minuto 10 96 para Jhin que está aguantando la línea bastante bien Blasting lo bueno para para el equipo de Gambit Futura y una cosa muy muy positiva que no sé si te has dado cuenta y es que al final para la cena van a ser uno menos ¿no? porque Diamond ya ha cenado la pared ¿no? ya dice que que ya se ha comido la pared no puedes fallar ese tipo de destellos Futura en un momento tan importante para tu equipo ¿no? es como que no sé bueno y que es un flash que habrás tirado es que mil veces igual son pocas sí sí por cierto para Cassiopeia claro al final la máscara bisal contra un equipo prácticamente full a D no te sale tan notable no estaba loco la nueva Cassiopeia para de las edades y Morelo y a partir de ahí es mejor que la antigua pero supongo que contra una P fuerte en medio irán a por máscara bisal todavía ¿no? sí contra Sindra claro si quieres forzar el matchup de Cassiopeia contra Sindra yo creo que tienes que ir a por máscara es que esta partida con la Cassiopeia antigua la máscara bisal no tiene mucho sentido realmente porque al final es prácticamente full daño físico la setup de Lion Gaming de hecho no tendría ningún tipo de sentido realmente o sea pero bueno sí cambiará la vuelta como tú dices es posible que que sea así vemos a Peu Pestejo es muy activo en la partida sí intentando romear poner por delante a sus compañeros se ha comprado las botas Tabi tiene el brillo un cristal de Rubí y una daga así que todavía le queda para completar la trinidad mientras tanto Giral que tiene el bacteriófago y un cristal de Maná muy importante las botas Tabi en este matchup de uno contra uno porque al final Camille y Jack son dos campeones que basan mucho de su daño en autoataques 122 minions por cierto para Wildotus prácticamente futuros no nos han enfocado en la botlane en todas las partidas y la torreta de Gambit está muy tocada pero supongo que no ha pasado nada que simplemente ha sido presión, presión y más presión para la botlane de Lion sí con Alistar tienes cero potencial de pushar oleadas y ya estamos viendo como tiene que utilizar Blasting las habilidades para limpiar los minions lo más rápido posible si no la primera torreta que podría caer y Lion que lo sabe va a aprovechar esta presión que tiene en la calle inferior para llevarse el primer dragón de la partida Dragón Infernal para el equipo de Lion Gaming dragón muy importante para los latinoamericanos Dragón Infernal como tú dices que se queda el equipo latinoamericano se lo queda Calista lo asegura Wild Lotus teleporta al carril superior de Girald Pestejos que está haciendo una muy buena partida con Jax al final el matchup lógicamente es muy favorable para el jugador del combinado ruso como hemos dicho Girald ha enfocado más su pick para esas cazadas para esas teamfights contra Jhin y lógicamente él sabía que uno contra uno él ha podido picar Jax y ha preferido sacrificarse quizá un poquito ¿no? Sí dando ventaja a la set up priorizando un poquito a sus compañeros ya decimos que Girald dentro de los cinco que conforman la alineación de Lion Gaming pues es el es que mira Braum más enfocado es terrible contra Jhin bueno la cuarta bala la va a utilizar oh y bien ahora Pueblo Pestejos le ha cortado el salto a Camille el ultimátum vamos a ver si puede sobrevivir aparece Diamond Prox también tiene el tonel Diamond Prox con el triple a los Stephen Curry en este caso el ruso sería más Andrei Kirilenko 2-3 en el marcador tonel tonelazo kill para Diamond Prox pasándolo muy mal Girald y Futura desde luego que estamos ante la mejor partida de Gambit en este play-in sí la ha estado esperando Pueblo Pestejos durante mucho tiempo en la calle superior estaba esperando a que Diamond estuviese por la zona le ha forzado el uno contra uno le ha cortado muy bien las cuerdas a Camille y Girald pues que no tenía flash se salvaba por un pelo de vida pero ahí estaba Diamond Prox utilizaba muy bien el tonel para rematarles y le han sacado el ultimate a Galio además porque con Galio se salvaba pero bueno bastante bien Gambit ahora mismo sé ya que no tiene ultimate y todavía le queda para recuperar el teleport y ahora es la botlane del equipo de Lion Gaming la que se tiene que ir para atrás quiere acumular hombres el equipo de Gambit en la parte inferior del mapa sabe que la torreta de Lion está muy tocada y minuto 14 no ha tirado ninguno de los dos equipos ninguna torre la de bot es lo que dices está prácticamente a un par de golpes pero no la ha tirado todavía a Lion Gaming se nota a Futura que hay una tensión en el partido espectacular sí de hecho creo que en Lion Gaming contra Team WWE están jugando mucho más sueltos de lo que están jugando en esta partida contra Gambit porque aquí saben que se juegan más y al final la presión hace mella en este tipo de situaciones por cierto va a ser filo infinito de primer ítem para Jim ¿no es a ti que te parece el filo infinito de primer ítem Futura? claro es que ahora mismo tampoco sé Jim claro pero hay gente que combinaba espadón con directamente cañón de fuego rápido sí hay gente que iba por la vuelta el segador de esencias también hace tiempo claro lo de la daga dentada ya era de más cuando bueno cuando estaba roto el filo oscuro ¿no? con la combinación con el filo de con el filo de mucho tiempo quizá ahora es lo más estándar ¿no? directamente el fin infinito y después buscar el cañón de fuego rápido sí es como la opción que le da más DPS a Jim que es un campeón que de por sí pues no tiene mucho DPS porque depende de sus cuatro balas y de la ultimate cuidado van a ir a por Kira ooooh les dejo petrificados pero se enfoca Lion Gaming van directamente a por Cassiopeia que el paraguay Lotus pero dice Gambit muchas gracias por este heraldo que nos acabáis de regalar todos a por Kira heraldo para Gambit torreta de medio que además se puede llevar Lion Gaming pues va a pushar el equipo de Lion Gaming buscando esa primera torreta de la partida ojo parece que no va a haber acción es torreta esto sí y lo ha hecho muy bien Kira uy la van a salvar la van a salvar la van a salvar abajo el telón de Jim ahora no va a hacer nada simplemente para disuadir un poquito al equipo rival porque lo han salvado bueno están pingando la de abajo se van a llevar la de abajo no iba a ser tan fácil contra Gambit los rusos pelean hasta el final ahí hemos visto el punto fuerte de la setup de Lion Gaming Kira para en seco la iniciación de Galio que iba a utilizar el combo de Town Flash pero bueno buena suerte porque quedan otros cuatro iniciadores que tienes que parar sí ha dicho Lion paras a dos bueno tranquilo Camille y sobre todo Jarvan que ha entrado con destello destello cataclismo que te hace ya un poco bueno pues el spoiler de lo que puede pasar en las Team Feds si el equipo de Lion Gaming se pone un poquito por delante sin duda y además muy importante la kill para Wild Lotus porque suma la kill al grandísimo farmeo que llevaba actualmente Wild Lotus es el que más farmeo tiene de la partida y la verdad es que encima su suporte es Brown la combinación es espectacular Wild Lotus haciendo un torneo future sobresaliente también es cierto que su fallo de posicionamiento con Kog'Maw queda en el recuerdo contra Team WWE pero no te puedes quedar solo con una jugada de las tantísimas buenas que ha hecho Wild Lotus la verdad y que las fases de líneas por lo general han ido bastante bien para Wild Lotus sí, creo que Lion Gaming ha estado a muy buen nivel es cierto que bueno, Giral en esta partida está sufriendo un poquito más de lo esperado pero es que también te ha sacrificado el matchup sabías que iba a jugar peor de pestejos Jax contra Camille y lo has hecho un poquito por redondear la setup creo que Seiya es el MVP de todo lo que hemos visto en fase de grupos incluso Bongalio está haciendo una partida sobresaliente sumando a lo que habíamos visto de él en el día de allá sí, Seiya muy muy bien Odi también sobre todo con muchísima capacidad para sacar cualquier tipo de pique en la jungla en general es un muy buen turn bueno ahí está Futur hay una misión que tienes que cumplir cuidado abajo porque van a hacer el dos contra uno se va a dar la vuelta a Giral han visto a Odi y no van a divear es una mala idea divear ahora mismo Odi que estaba acompañando ayudando a su top laner que está en bot Wild Lotus mientras tanto sigue pusheando arriba a Futur va a buscar la segunda torreta de la partida Lion Gaming pues sí aumentando ahora la diferencia global en el marcador a base de torretas el dragón infernal que también hay que contarlo Lion Gaming que está un poquito por encima en esta partida ahí va Giral ahí va Giral se da la vuelta a Pueblo Pestejos pero no tiene ahora el contraataque van a ir a por el top laner de Gambit aparece Diamond Prox el torneo es buenísimo para dividir a los dos jugadores sale Pueblo Pestejos pero aparece Galio es un dos contra tres van a acabar con la vida del jungla ruso o no porque tiene destello pero le va a seguir Seiya ¡oh! fantástico Seiya se muere Gragas se muere Jax doble para Giral apareció el Galio volando desde el cielo absolutamente clave Seiya que ha estado en todas las kills de la partida Gambit que se va a llevar la torreta del carril superior dos kills que se lleva Giral muy importante porque en el matchup para Camil va a tener mucha ventaja de oro con respecto a ese Jax y Seiya no pudo utilizar el combo de Flashtown en la jugada anterior para matar a Kira lo ha utilizado ahora Tauta dos personas y de una kill que parecía más o menos segura sobre Diamond Prox han sacado también la kill sobre Pueblo Pestejos vaya torneo lo has dicho todo futuro vaya torneo de Seiya que bueno si no tiene ofertas de una liga importante pues es porque no sé quizá no se quiere ir pero es para pensárselo hacerle aunque sea unos tryouts porque es terrible como está jugando y sobre todo le pasa un poco lo mismo que a Odi la capacidad que tiene para adaptarse a diferentes estilos porque con Syndra mecánicamente es excelente pero es que con Galio está haciendo una partida también brutal la verdad le vimos con Jace también a muy buen nivel ahora está jugando todo lo contrario un tanque en la calle central como es Galio y lo está haciendo las mil maravillas todas las ultimates para romear ayudando a sus compañeros siendo útil que es lo que tiene que ser con Galio y ahora intentando defender el equipo de Lion Gaming está calle central vamos a ver qué ocurre en la torreta de medio que se la va a llevar Gambit como decíamos el equipo ruso que posiblemente está haciendo bueno posiblemente no seguro está haciendo su mejor partida en este play-in y al final bueno pues por lo menos future Gare no pierdan se van a quedar con el sabor de boca de que realmente este partido han competido algo que todavía no habían conseguido hasta el momento y respecto a Seiya más que oferta de una liga importante es una oferta cuidado van a ir a por Blasting es una oferta future quizá de una liga donde bueno no lo quería decir pero donde se gane mucha pasta ¿no? sabes que por ejemplo en NA por ejemplo los sueldos que tienen son como que triplican en algunos casos Europa incluso y bueno aparte de que puedas competir y demás en NA los sueldos que se manejan hay jugadores de NA normalitos que posiblemente cobre más que Reckles o sea no tiene ningún tipo de sentido que cobran auténticas barbaridades siempre se habla cada vez que un equipo de Wildcard hace un muy buen torneo de si sus mejores jugadores podrían rendir en otras ligas ojo con pebo de pestejos porque ha quedado encerrado cuidado con pebo de pestejos cuidado con pebo de pestejos es que pebo de pestejos es que si Camiltín Ultimate y le estás pegando debajo de torre te va a tirar ultimando un gesteck y estás muerto porque te va a estar pegando la torre cinco minutos lo estaba haciendo bien estaba sacándole más o menos ventaja al matchup pero ya ha cometido dos errores importantísimos pebo de pestejos es que se le va se le va la cabeza a pebo de pestejos encima le roban el sapo muy complicado muy complicado jugando con un top que que rema hacia atrás pero bueno y le estás dando un aire a Giral porque este matchup sin que ninguno de los dos cuidado van a ir a por Diamond Prox el tonel buenísimo ahora del jungla de Gambit para hacer el disengage el matchup de Camil Jax sin que ninguno de los dos mate en este minuto Jax ya se vuela Camil pero es que pebo de pestejos se ha muerto tres veces es cierto que lleva un poquito de ventaja de farmeo pero es que Camil lleva cuatro kills no puedes cometer este tipo de errores future cuando si pierdes te quedas fuera sin más y además estamos viendo un Gambit que como decíamos quizá ha mejorado su cara respecto a ayer pero muy poca proactividad no ha habido ninguna iniciación de Jhin todas las ultimates han sido para disuadir al equipo rival Edward está completamente desaparecido en la partida ya no en el dos contra dos que lógicamente es complicado sino no ha intentado prácticamente ningún round y por supuesto y por supuesto Diamond Prox yo creo que uno o dos pasitos por detrás de Odi Odi está demostrando que que está bastante en mejor estado de forma que Diamond Prox sí le saca dos niveles ahora mismo a Diamond Prox ha hecho una partida muy sólida con Jarvan a pesar futuro de que ese gran inicio de Odi no ha servido para nada porque después Diamond lo ha matado bueno lo ha matado con pvp estejos ha empezado con ventaja otra vez van a por pvp estejos pvp bueno 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 es que lo van a volver a matar puede ser la cuarta muerte para el top laner de Gambit o no porque tiene destello Flash y Giral o Rampage para el top laner de Lion Gaming pvp future 1-4-2 en total en el torneo las estadísticas te tienes que echar a llorar como eran las estadísticas de pvp estejos en el OPGG sale todo en gris sale todo en blanco y negro parece un capítulo de Cuéntame el OPGG de pvp estejos van a ir directamente a por blasting tiene que flashear el que está pusheando abajo es Giral que sentido tiene cuando no tienes visión de Galio forzar en una side lane si es que el 1 contra 1 Camil no se lo gana a Jax pero es capaz de aguantarlo un poquito y en ese tiempo Galio va a llegar con ultimate y te van a matar pero este juego se ha muerto ya 4 veces y 3 de ellas ha sido regalándole aquí nada se te va la partida al final tienes a una Camil fedeada y el combo que decíamos todavía no ha llegado y te han tirado dos torres de bot ¿qué pretende el equipo de Gambit? o sea ¿qué pretendes jugando así la partida no te iba tan tan mal pero es que ya se te ha ido otra vez y ahora tienes un Jin para jugar contra Galio y Brown o sea es decir como mata Gambit a Galio Jarvan o Brown es decir si bueno con Cassiopeia Cassiopeia a todos porque no hay nadie porque los demás no hacen nada porque los demás no hacen nada y por supuesto ya no es un tema de hacer daño sino se trata ya de sobrevivir a lo que tienes delante claro pero es que Jin no pega nada siendo además Lion Gaming el equipo que está por delante en el marcador van a ser ellos los que busquen las iniciaciones dos carries sin movilidad como son Cassiopeia y Jin contra Camil que es iniciador Jarvan que es iniciador Galio que se puede sumar iniciaciones no es un iniciador primario pero llega con la ultimate Kalista que es iniciador porque tiene la ultimate la llamada del destino y Brown que cuando es lanzado por Kalista también puede iniciar con la fisiorgancia Brown me acompaña la iniciación de Kalista y Galio acompaña la iniciación de Camil Jarvan o sea todos inician no sé a mí la setup ya te he dicho que a mí me gustaba mucho más la de Lion Gaming y aunque pierdan me seguiría gustando mucho más la de Lion Gaming porque si gana Gambit no sé cómo han ganado o sea si Gambit gana esto me gustaría estar siete horas y media tomando un café con Montecristo y que me lo explique además no está teniendo control de las sidelines el equipo de Gambit tampoco tienen visión en ninguna parte del mapa Giral se estaba haciendo el dragón y ha utilizado la planta de visión pero de pestejos de milagro y la acaba de descubrir pero van a perder la torreta de top porque es que nadie está ocupándose de soleada todos los miembros del equipo de Gambit están en medio como si fuese solo Q intentando empujar a soleada ya sabéis que si Gambit pierde estará eliminado y si gana Lion estará clasificado así de simple y Gambit que está peleando bastante más que en el día de ayer pero de momento no le está sirviendo para ganar y como dice Future de nada sirve pelear si al final del día pierdes todo y te vas para casa mucha gente tenía la duda de quién pasaría como segundo Gambit o Lion porque todos teníamos bastante claro que el equipo chino iba a ser primero y así ha sido y de momento en el cómputo global del torneo Lion Gaming está siendo muy muy superior a Gambit ya no solo por lo que estamos viendo hoy sino Futures sobre todo si tenemos en cuenta todos los partidos que hemos visto oye ¿no te parece muy fuerte que en el minuto 26 de partida Galio te va más tarde que Cassiopea? y además ¿por qué? cuando Kira le ha llegado a sacar casi 40 a Sheya no es exactamente como han repartido las oleadas pero Galio está matando a Blasting Blasting que no hace absolutamente nada parece que en Tix también esto puede ser para Lion Gaming Diamond Prox encerrado en el ultimato un geste que llega al torneo explosivo pero compañeros llega Galio desde el cielo protege de su compañero el cataclismo bastante bueno vamos a ver qué ocurre porque Edward ya ha caído 1 por 0 para Lion Gaming Giral se salva Giral se va kill para Sheya 2 por 0 Galio está reventando Galio está también esto es un 4 por 0 y va a ser un ace para Lion Gaming cuadra kill no se la ha quitado Galio 2 para Galio 3 para White Lotus ya le conocen en toda Argentina le conocen en toda Latinoamérica White Lotus con la triple 4-0-2 para él Sheya y todo Lion Gaming haciendo una actuación fantástica futuro esto es Nashor y esto es prácticamente el billete a la siguiente ronda muy buena Teamfight por parte de Lion Gaming que considera un 5 por 0 y todo ha venido de la gestión de oleadas pésima que ha tenido Gambit durante un minuto y medio Sheya pusheando en la calle de top le ha dado tiempo a llegar a nivel 16 cuando Cassiopea es nivel 14 y aquí veamos como Sheya hace una barbaridad de tiempo porque Jhin no tiene ninguna forma de matar a Galio pero porque han piqueado Jhin supongo futuro que es porque Blasting no sabe no sabe cualquier cosa sí aquí era buena la intención con el tonel de desposicionar a Giral pero es que va a llegar el cataclismo por parte de Yerman muy bien White Lotus ahí utilizando la cimitarra Mercurial se quita el CC empieza a pegar con Kalista y en el momento en el que Kira ya no tiene frontline para proteger pues simplemente el equipo de Gambit se queda sin daño que no es que no han tenido que focusear en toda la teamfight a Blasting porque es que mientras Blasting le siga pegando a Seiya necesitan 7 minutos de teamfight para que la gana o sea Lion Gaming ha ganado una teamfight 5 por 0 diveando y matando a los últimos los dos cargos pero si es que Blasting le podéis matar el último si es que no hace nada lo hemos dicho antes de la partida que no suene ventajista Jhin con esta set up es horrible va a hacer 1-0 es como si no hubiese jugado y ahora es lo peor de hecho porque al principio bueno ahora viene cuando realmente no haces nada sí y que de verdad que no entiendo como un equipo profesional de competitivo le tira una torre de top de tier 2 un galio autoataques de 100 a 0 sin que nadie vaya a recoger la oleada ni la experiencia ni los minions ni nada Gambit te digo yo que está muy mal o sea hoy más o menos han mejorado se nota que ya no ha sido tan fiesta como los dos primeros días pero Lion Gaming en los dos le ha pegado una paliza sí y además ya no es porque Lion sea mejor en fase de líneas que Gambit que creo que esa es el último de los problemas de Gambit Gambit en líneas más o menos parece que se defienden pero Lion en macro le mete como estaría si si no no y Lion en macro se fuma lo que estoy pensando es como estaría M19 que perdieron casi 3-0 contra estos eh va a ir a por Giral pero llega Galio volaré llega desde el cielo protegiendo a su compañero pero de pestejos que no puede utilizar el contraataque sobre Camil llega el talón explosivo pero te están reventando las torres de medio así ya no lo matan ni con seis tanques de Vladimir Putin ya puede venir todo el ejército que no lo matan es absolutamente imposible acabar con Galio y future esto va a ser victoria dentro de unos minutos y va a ser el paso a la siguiente ronda si no hay milagro ruso ya no es que Galio sea muy tanque que lo es sino que Seiya es nivel 17 le está pegando que es nivel 13 y pestejos que es nivel 15 no no de hecho Seiya es posible es bastante posible al 100% que haya hecho mucho más daño que Jin y más daño que Cassiopeya aparte de que es inmortal ya está con una build pues totalmente enfocada al daño y el juego adaptable Gárgola y Radnett si no no la build no no se ha hecho un jizuke con la máscara y las botas de penetración yo te digo una cosa le pillan a la mitad de los equipos de Superliga a Gambit y le pasa la mano por la cara le pasa la mano por la cara le pilla a Jai a Gambit y le pega una que se van a Rusia calentitos si menos 4 grados en Moscú pues están calentitos al final bueno siempre nos hacía mucha ilusión ver a Diamond y a Edward porque son dos leyendas de Europa pero al final como pasa con muchos jugadores future el Lola ha cambiado mucho como para seguir siendo buenísimo después de tantos años y sinceramente tampoco es que los compañeros de Diamond le estén ayudando a que ganen nada entonces pues bueno Blasting ya te digo es como pues bueno puede estar under de carry también van a ir a por Gragas van a ir a por Diamond Prox flashea lo decimos lógicamente desde el respeto y el cariño Blasting te queremos un abrazo pero no está teniendo su torneo no la verdad que no se interponía Odia ahí en el camino de Diamond Prox para que no pudieras escapar con el panzazo ha tenido que utilizar el flash llegaba el combo de Eduard no va a iniciar el equipo de Gambit porque van a porquerar pero tiene Ultimate Galio pues es que os pasa siempre la misma jugada les pasa siempre la misma jugada llega Galio ganando desde el cielo cataclismo de Odia pibu en pestejos que sobrevive cuidado porque Odia se queda muy muy tocado pero eso ya se está tanqueando a todo el equipo y ni siquiera está White Lotus todavía Giral que pivota en la pared va a caer Kira se va a morir el primero White Lotus rematando la kill aparece Gaintix también con la llamada del destino Lion Gaming que vuelve a sacar una jugada positiva Seiya que mientras se tanquea todo el equipo tiene tiempo para sacar la chapita de Lion inhibidor para el conjunto latinoamericano y esta Team Fate Futures ni estaba White Lotus estoy 100% seguro con la calculadora en la mano de que Seiya si tuviese maná infinito se hace 1 contra 5 porque es que no le quitan vida 1 contra 4 si quitas a Cassiopeia el 1 contra 4 muy fácil y el 1 contra 5 ya depende de lo acertado porque Cassiopeia al final te acaba matando ¿no? le cuesta le cuesta mucho con la miasma y demás sí pero sí y Blasting bueno da igual los ítems que tenga porque no va a matar a nadie es que es imposible que Blasting mate a nadie el mejor Power Spike de Jhin es el de 3 ítems que es el que tiene ahora y no pega la única opción de que Blasting mate a alguien es que Galio se tanquee la torreta durante aproximadamente 33 segundos ¿no? o que te liven en la fuente sí bueno y si usa la gárgola ni eso pues posiblemente por cierto después claro si gana Lion ya no hay desempate que es lo más normal o sea como mucho tendríamos un desempate sí si los brasileños ganan a Der Wolves que también parece complicado parece difícil pero bueno como mucho solo tendremos un partido extra en el día de hoy así que vamos a ver si Lion consigue rematar parece que sí lo tienen bastante hecho Galio además ha comprado una armadura de Warmo esto es ilegal en varios países en varios estados de Estados Unidos pero aquí parece que lo permiten en China todavía no está la ley aprobada 5-0-2 para White Lotus que en la última team fight no estaba pero cuando llegue va a flipar el equipo ruso que pierde por más de 10.000 de oro pues partida muy complicada la que se le queda Gambit porque además por setup están aún más por detrás de lo que el marcador de oro refleja 50 segundos para que salga el siguiente Nashor y con ese Nashor el equipo de Lion Gaming que debería de ser capaz de finiquitar esta partida es lo que dices que pena que Galio no tenga mano infinito nos apetece probar cosas hacemos los científicos de las supernenas y que le dejen así ya solo en medio pero bueno no va a ser así Lion se lo toma con calma al final es un partido muy importante para ellos no se van a apresurar no van a tener necesidad ni mucho menos de forzar cuando no se debe y van a terminar la partida con absoluta calma Gambit que ahora mismo está contra las cuerdas sería el primer equipo matemáticamente eliminado de este play-in y se iría para casa con un 0-3 y encima tendrían que jugar futuro el papelón del último partido que creo que no les apetece nada ya eliminados pues no la verdad es que no apetece ojo con el problema van a por Diamond le han cazado vamos a ver si sobrevive Gragas parece que no White Lotus pegando White Lotus pegando Madre mía los escudos que tiene Gragas Madre mía lo que aguantada Diamond Prox pero es la kill para White Lotus en la edad que regentino va a buscar la segunda Edward Cagón tiene auténtica barbaridad el combo de Oddyk es buenísimo sigue pegando el equipo de Lion Gaming se puede acabar la partida ahora mismo llega Galiados del cielo doble para White Lotus White Lotus White Lotus White Lotus White Lotus White Lotus Pegando de gratis triple para él cuadro para él White Lotus White Lotus White Lotus White Lotus White Lotus Penta kill Penta 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 para el hombre de moda en Argentina White White Lotus White White Lotus sacando el carro Penta kill para él 18-3 y Lion Gaming avanza de ronda pasa los play-offs Gambit para casa 18-3 futures vaya paliza muy muy fácil para Lion Gaming pues así se finiquita el equipo de Lion Gaming a Gambit van a estar en la siguiente fase van a estar en la serie del mejor de 5 Lion Gaming que mantiene vivo el sueño de llegar a la fase final del Mundial cosa que no hace el equipo de Gambit que se vuelven para casa y dejando un sabor de boca a future muy malo esta diría que es la que más han peleado sobre todo al principio porque al final se les ha vuelto a ir pero Gambit dando un rendimiento muy bajo dejando en bastante mal lugar a la liga rusa la verdad y Lion Gaming que para mí justísimo segundo clasificado de este grupo y sinceramente creo que lo más justo es que hubiesen empatado con tipo WWE pues sí de hecho ha puesto la pregunta en Twitter si ya es el mejor jugador del play de lo que hemos visto bueno de los dos de estos dos grupos sí sí hombre está Jensen también sí pero ahí hay y ya que que los puedas comparar me parece increíble sí pero pero más o menos hay porque al final Jensen también es muy bueno pero creo que Shella sin duda está en el top te puedes quedar con uno con otro pero es un nivel que como te he dicho me sorprende ¿no? que bueno no reciba ofertas de un equipo que digas puedo pelear por cosas importantes ¿no? puedo pelear por cosas es decir Lion Gaming está muy bien Reynan en Latinoamérica creo que es un equipo que a nivel internacional puede dar sorpresas es un equipo que incluso puede estar en los mundiales pero ya te digo un equipo donde digan toma compañero compro un coche a tu madre y una casa a tu padre tiene que cuidar mucho Latinoamérica la perla que tiene ahí en la calle central es complicado te llega una oferta sobre todo ya te digo de Europa no porque al final no hay tantísimo dinero pero es que en Norteamérica cualquier equipo y más ahora que van a entrar nuevos y además que bueno pues la distancia no es tan larga incluso pueden jugar en el servidor o ya han jugado en el servidor norteamericano que te viene un optic de la vida bueno esto es lo que vas a cobrar a ver como no firmas me lo estoy inventando igual se queda en Lion Gaming toda la vida pero sí que es cierto que al final estás en un escaparate donde te ve muchísima gente porque en tu región como pasa en Europa o como pasa en la Superliga pues te ve gente pero donde realmente te ve muchísima gente es un torneo donde juegan todos o sea es el único torneo de LoL que hay en el mundo ahora mismo entonces claro te ve todo el mundo básicamente sí pasó con el equipo de Inns me acuerdo cuando bueno era la primera vez que veíamos a Inns en los mundiales lógicamente la liga brasileña no la sabíamos ninguno de nosotros y vimos el listing de revolta y decíamos ojo este chaval posiblemente pudiese estar jugando en la LCS europea o en la LCS norteamericana sin ningún tipo de problema pasó con los de Gigabyte Marins también que luego no se fueron pero claro cuando haces un grandísimo torneo internacional pasa en el fútbol todos los jugadores que hacen un gran europeo gran mundial siempre suelen tener ofertas millonarias pero bueno al final tampoco lo sabemos creo que Shea lógicamente está muy centrado en el torneo y está muy centrado en el mejor de 5 que se disputará el jueves o el viernes dependiendo de lo que pase con los bombos ya sabéis jueves 5 de la mañana viernes 6 de la mañana horario aquí en España empiezan los mejores de 5 pero antes de eso lógicamente tenemos que terminar el día de hoy porque como mucho habrá un desempate esto solo se dará si el equipo brasileño gana la siguiente partida que veremos a continuación y el Gambit contra Timo W que lógicamente no vale para nada así que pues bueno básicamente lo comentaremos lo mejor posible nos lo intentaremos pasar bien y ya mañana empiezan el grupo C y el grupo D exacto las cosas se quedan así Timo W contra Gambit es un partido que bueno pues se va a quedar para el recuerdo y poquito más porque los dos equipos ya tienen los deberes hechos Gambit en este caso para irse para casa y Timo W que es primero del grupo A y aquí tenemos algunas de las grandes jugadas de Seiya se había reservado el flash down porque se lo había cortado Casio Pia con la mirada petrificante de la jugada anterior y esta era la doble que se va a girar a partir de aquí pues bueno la partida que se le ponía muy de cara a Lion Gaming y pego pestejos con Jax que se ha muerto una y mil veces bueno y parece que íbamos a tener una entrevista pero no estaban preparados no sabemos que ha pasado el tema de las entrevistas es bastante raro en este play-in sí hay una alarma ¿no? bueno no sabemos que es pero bastante raro ¿no? lo de las entrevistas en el play-in la verdad es como que a veces no hay luego las ponen después creo que están grabadas no sé no sé muy bien qué están haciendo pero bueno como decíamos os invitamos a todos a que os quedéis para el siguiente partido que va a decidir el grupo de Dyer Wolves y Team One no vale galletas perfectos si no pasa nada nosotros que nos alegramos pero mientras tanto futuras vemos repeticiones ¿no? de lo que ha sido este encuentro aquí ya esto estaba roto bueno ya ha sido la penta ¿eh? pentaquil de Guelotus que un poco descafeinada ¿no? pero ha estado bien sí las herramientas defensivas como era el Solari las utilizaba de un proc sobre sí mismo y ya pues en este punto no le quedaba nada al equipo de Gamit para defenderse esta era la triple que ya se llevaba White Lotus utilizaba muy bien el fajín de Mercurio acababa con la vida de Lyra cuadra kill y aquí Giral pues ha dado cuenta ha utilizado el curar se ha salvado y le ha dejado la pentaquil a su compañero primera pentaquil que vemos en el play-in no podía ser otro que el bueno de White Lotus y 22.000 de daño que ha hecho Camille y como decíamos Future Galio ha hecho más daño que los dos carries y encima lógicamente pues era inmortal Gambit que como vemos ha peleado más que en las primeras partidas sobre todo ha llegado incluso a estar un poquito por delante en algún momento pero al final se han derrumbado torneo malísimo del equipo ruso sinceramente Future son dos leyendas de Europa les tenemos muchísimo aprecio pero tanto Daemon como Edward mal también sobre todo Edward muy desaparecido prácticamente ya no ha hecho ningún combo con él y estar en toda la partida es duro es bastante duro sí y bueno Daemon tampoco nada ha empezado por delante en la jungla pero porque se ha encontrado la kill bueno y cuando le invadí a Audi le estaba reventando nada es que no ha habido ni un ápice de esperanza en el equipo de Gambit no sé qué ha dicho galletas había hablado ¿no? sí vale pero bueno no ha dicho nada nos estará engañando posiblemente no en serio parece que no va a haber entrevista o la va a haber después ya sabéis que hacen esto de una manera un poquito extraña nos han repasado la penta de Wild Lotus así que creo que no quedará mucho más supongo que ellos también lo querrán hacer rápido porque como decíamos quizá al final del día hay un partido extra dependiendo de lo que ocurra ahora yo future personalmente creo que los de los chicos los chicos de Oceanía ah ahora sí ahora sí Audi bueno las dos partidas contra Daemon Prox has hecho una muy buena performance en el de la game y básicamente cómo ha sido jugar contra él para que no se hagan abusar del nivel uno así que tuvimos mucho tiempo hablando de cómo podíamos contrarrestarlo digamos y por dicha sacó un jungla tanque que es muy fácil de invadir a los primeros niveles y eso fue lo que hicimos porque Daemon Prox creo que es un jugador solamente de que early y luego ya desaparece el juego así que fue nuestro plan esperamos que no hubiera sacado un jungla agresivo pero lo sacó un jungla tanque así que pudimos abusar de él así que sabemos que este hombre leyes abuso nivel uno así que tenemos un estrategia para contra-attacar él a elegir a elegir a elegir a elegir así que le ayudó a elegir y le ayudó a y le ayudó a elegir el jungler no lo haría así que ese fue el objetivo de neutralizar él bueno funcionó bien para Incluso que tienes que matar contra ti, tú aún eres muy fuerte en el primer juego. Estás a tu equipo para un saludo. Con ese ganador, has asegurado un lugar para ir a la siguiente fase de play-ins. Y con tu performance impresionante contra equipos como el Team WE, ¿estás confiado en ir a la siguiente fase de play-ins? Nosotros sí estamos muy confiados de que podamos salir y ganar. Oh, sí, definitivamente. Realmente pensamos que podamos ir a la siguiente fase, a la fase de play-ins. Él está impresionado y muy orgulloso de cómo el Team ha mejorado las últimas semanas, las últimas semanas. Y él está totalmente confiado y lo hará en los grupos. Eso es fantástico. Espero que lleguéis a la fase de grupos, chicos. Tienes la oportunidad de hablar, algo que quieras decir a toda la gente que te está viendo. Un saludo a mi familia, que siempre me apoya, mi papá más que nada, que siempre se queda hasta la noche y enviéndome y mandame mensajes. Mi mamá también, mi novia, y pues a todos los fans que la verdad nos siguen apoyando, aunque hubiéramos perdido contra el equipo. Sí, quiero especialmente agradecer a mi familia, a mi padre, que siempre me apoya, a mi madre, a mi hija. Y también quiero agradecer a todos los fans que nos siguen apoyando. Aunque perdimos contra el equipo local, queremos agradecer a todos y a los fans. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Odi. Por ahora, vamos a ir a un muy breve break. Vamos con eso, Chris. Se acabó la entrevista y nosotros, ¿qué? Nos vamos a pausa. Después tenemos ese Team One contra Airwals. ¡Nos vamos! ¡Aguanteme! No longer has his... ¡Aguanteme!